Ok, pero seguimos con el plan. Estamos en el segundo piso. Necesitamos refuerzos. ¡Sí! ¡No le das imbéciles con lo que me gusta! ¡Es en serio! ¡Ahora! ¡Vámonos de aquí! ¡Detrás de ti! ¡Formación! ¡Ya voy! ¡Los Locus están en el patio! Tranquilo, tranquilo, güey. ¡No le das imbéciles con lo que me gustan! Creo que hay unos coptags, ¿no? Creo que ya sé dónde está. Ah, en el escritorio. Ahí tiene que haber uno. ¡Vámonos de aquí! 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 A ver Aquí están los coctaks, ah, güey Al frente de la casa, segundo piso, rápido Rápido, rápido, hay que movernos Vamos, otra vez acá arriba Mira quién decidió aparecer ¡Los Locus están afuera! ¡Sí! ¡Adelante! Paul y yo protegeremos el transporta tropas mientras esperas a Jack ¡Mantenlos fuera de la casa! ¡Oh, que sí le di! No lo veo ¡Vamos a ver el vento abajo! ¡Venga, cabrón! ¡Va a chingar! ¡Me va a chingar! ¡Me va a chingar! ¡Me va a chingar! Tranquila también A ver, otro pendejo Que puta ¿Cómo demonios? Granada fuera No mames, ya no tengo munición Listo Lancer, wey Necesito municiones Esto no la voy a armar Tengo uno No lo veo No mames, cabrón No me la creo, wey Directamente a la cara, wey No mames No me jodas, otra vez voy a repetir esta mano Mira quien decidió aparecer Ya, ya, cállese, cállese No, que idiota, wey No mames Yo estoy hartando de esto Mira quien decidió aparecer Ya Ya Oh, que bien los dos No se los tiro No me jodas Yeah No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas ¡Muere, pateazuelos! Cuidado con los cabrones. ¡Cargarle! ¡Uf, shit! No tengo granadas, maldita sea. Complicación, güey. ¡La mierda, cabrón! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre! ¡Muévete! ¡Arriba! ¡Qué detalle! ¡No! ¡Necesito munción! ¡La mierda, güey! ¡Viva, güey! ¡Cúbranse todo! ¡Boom! ¡Espera que asume la cabeza! ¡No! ¡Alguien! ¡Me ayude! ¡Lanzando granada! ¡Hola, cabrón! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ¿y a poco reaparecen esas madres? No. No sé si nada más donde se haya visto. ¡No! ¡Necesito municiones! ¡Déjenme a mí! 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 Aparte de... ...postil de la casa... ¡Ah, güey! ¡Uff! ¡Maldición! ¡Veamos, pues! ¡Maldición! No quiero estar en... ...la entrada. ¡Aménida! ¡Maldición! ¡Hijo de la chingada! ¡Ya! ¡Por favor! No lo veo Ya después, ¿no? Ese era antes Vámonos Ahí hay unas granadas Bien Ya, ¿no? Ah, supone que era acá, ¿verdad? Cierto Me lleva El que sigue Bien, pues Hay que seguir Patea suelos Ya tiene los datos Todos al transporta trofas, ahora El que arregle No se, cabrón 28 segundos Vámonos 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 Acto 4 Completado En informal Bien Vámonos 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 ¡Adelante! 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 esta parte, bueno aquí dejamos lo que es la campaña jugable quiero agregar algo curioso en este tipo de campaña que pues en su versión 360 hay una un pedazo de campaña que no incluye, que no está incluido ahí en esta versión y pues en la versión PC está disponible, estuve buscando varios este pues sobre la campaña si estuviera en español latino para poderse los traer incluso traté de buscarlo para descargarlo en mi, el acto pero pues no es acto para poder yo jugar así que pues octavo por buscar que sean cinemáticas de estos pedazos de la campaña que no están incluidos en la versión del 360 que actualmente donde está disponible es en el Year's War Ultimate Edition ahí está disponible, pero en su versión 360 no está disponible solo en la versión de PC algo también que me llamó tanto la atención es que aquí si corre a 60 fotogramas que pues como obviamente los juegos de PC corren mucho mejor que en consolas y pues aquí pues no vengo a dejarles este pedazo de video para que pues observemos juntos este las cinemáticas que este brother que se llama este youtuber como se llama este Win Me pues agregó así que prestemos atención voy a dejarme callado en los momentos de la cinemática y poco a poco ir analizando las cinemáticas vean como corre la bomba de masa ligera está montada y lista para activarse que la bomba está en un tren afirmativo el mando identificó un sumidero de emulsión como nuestro principal objetivo el tren entregará la bomba y sus datos cartográficos harán el resto se encontrarán con el tren en la estación de Tinga el puente hay que derribarlo Bird tú ven conmigo Don Cold ustedes cúbranos rápido amigo ese Brumac nos pisaba los talones oh tú no pedazo de tenemos compañía luchemos esto es mentira nos estaban esperando saben lo que estamos haciendo control aquí Delta tenemos un puente elevadizo abierto necesitamos energía en este sector ¿qué hacemos? recibido Delta espera veo cables eléctricos en el suelo cerca de su ubicación sigan el muelle hasta el parque Nazar e intenten repararlos enterado Don tú ven conmigo Bird Cold vigílen el transporte a tropas esto es una locura tiene que haber otra forma Bird es mi pelotón yo mando nos moveremos en cuanto vuelva la electricidad como usted diga señor su madre hey hey ¿qué pasa? debemos estar cerca de esos cables eléctricos ¿ves algo ahí arriba? creo que sí ahí adelante al otro lado del parque por el viejo teatro vete y haz que Jack empiece a repararlos nos vemos en los cables eléctricos ¡larvas! es hora de jugar delta el maquinista del tren nos informa que se les están acercando locust ¿cuál es su estado? nos acercamos a los cables eléctricos atención el tren está acelerando para evitar que lo capturen tienen mucho menos tiempo no dejes que esa cosa se acerque a los cables tranquilo mira esto oye estúpido ¿quieres un poco? pues ven por mí jajaja salgan de ahí ¡corran! 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 ¿acaso estás loco? ¡no! delta el tren está siendo atacado los locustos intentan subir a bordo repite control te estamos perdiendo ¡delta! ¡está loco está en el tren! ¡está no guardando ya! eso no suena bien ¿crees que aún podemos llegar a tiempo? si no vamos a pasarnos el resto de nuestra vida huyendo de esta mierda así marcos el brumac se fue muchas gracias volvemos a los cables eléctricos ¡maldita sea! ¡sal de aquí! ven acá es justo allí hermano esa cosa nos ha perseguido por todas partes muy bien ¿y ahora qué jefe? control aquí delta ¿me escuchas? mierda aún no funciona bueno necesitamos la ayuda de Anya para tomar ese tren debemos reestablecer la comunicación de inmediato vamos por el sembrador esto en verdad asco control estamos en la central eléctrica de Timgat enterada ¿cuál es su estado? estamos entrando deseando suerte Baird Gold recojan a Jack y vayan a la derecha Dumb vamos a reestablecer la energía a ver un momentito voy a pasarlo tantito algo que quiero comentarles sobre este enfrentamiento con el Brumag es que cuando este creador en su momento era cabeza de Epic Games para el creador del Gears of War en la E3 nos mostró esta demostración enfrentándose al Brumag en la versión de PC yo creí que posiblemente íbamos a toparnos con este en su momento en la campaña de la versión de 360 pero pues en su momento cuando veníamos jugando en esa parte de la campaña nunca apareció nunca tuvimos esa escena de la campaña de la campaña adicional y pues esto fue lo que mostraron en la E3 no me acuerdo que año fue pero yo después de checar digo eso pues tal vez fue una demostración y su versión de juego al final nunca estuvo pero después años después me di cuenta que si estaba en su versión de PC pero bueno vamos a continuar viendo el gameplay aquí este vato si dejó un buen rato el gameplay con pura sniper me hubiera sido más fácil con la Lancer bájalo nuestro nivel y lo intentamos nosotros esta año acabado perfecto como corre jajajajaja se rostizó y yo que creí que la comida depresión ya hay electricidad en el puente nos vamos marcos marcos perdimos el control así que deberán subir al tren en marcha cuando pase por la estación de timgar hay que subir hay que subir a un tren en marcha y recuperar una este día se está comiendo bueno bueno pues aquí dejamos el video de día de hoy espero que les haya gustado como les dije me hubiera encantado jugar a esta versión o que estuviera en la 360 este pedazo de campaña que pues fue una de las mejores en aspecto de acción o sea tenía mucho este parte de buena historia ahí nunca había visto como se calabaceaba el marcos alberta ahí me hubiera gustado jugarla ahí y también traérselos al canal aunque sea en la versión PC pero como les digo y les reitero mi lacto no es acto para el juego y pues es una lástima aunque sea mínimo les pude haber traído las pequeñas cinemáticas que este brother en su canal tal Windmer lo trajo y pues que chingón el brother y pues espero que ahí le quieran checar su contenido sube muchas cinemáticas de varios juegos ahí si quieren checarlo y pues bueno ahorita nos vemos en el próximo capítulo y pues estén atentos chicos así que nos vemos